Yo era el mejor en mi trabajo. Era un hacker. Tras algunos retrasos en su fecha inicial de lanzamiento, Watch Dogs, uno de los títulos más esperados del año, al fin tiene todo a punto para su salida este próximo mes de mayo de la mano de Ubisoft. Su historia, para los que aún no la conozcáis, nos sitúa en la ciudad de Chicago, en un futuro cercano, donde toda la infraestructura electrónica y las instalaciones de seguridad están interconectadas entre sí a un mismo centro de control, en el que se gestiona desde los semáforos y las cámaras de vigilancia, pasando por el transporte público, los cajeros, la red eléctrica, las comunicaciones, etc. Abarcando este sistema también los datos personales de todos los habitantes, y si bien esto es algo que ha traído muchos beneficios, como un descenso en la delincuencia, y quienes ven detrás de todo ello un gran peligro para la sociedad, ya que igualmente podría ser usado con malas intenciones. Entonces vinieron a por mí, pero se la llevaron a ella. Ahora soy yo quien va a por ellos. Con este trasfondo argumental nosotros asumiremos el papel de Aiden Pierce, un brillante hacker cuyo pasado delictivo desembocó en una violenta tragedia familiar, por lo que ahora buscará hacer su propia justicia, manipulando a su antojo esta inmensa network, la cual es capaz de hackear desde su teléfono o smartphone, lo que le permite usarla a su favor tanto para cumplir sus objetivos como para descargar cualquier información relacionada con algún ciudadano si nos acercamos lo suficiente a él e incluso robar su dinero si accedemos a su cuenta bancaria. ¿Quieres venganza? Este móvil puede convertir la ciudad en tu arma. Entrando en la jugabilidad, Watch Dogs es una aventura de mundo abierto, por lo que podremos movernos y explorar la ciudad con total libertad al más puro estilo de lo visto en chagas como GTA. Nos encontraremos con una metrópolis llena de vida en la que es posible hackear a placer casi cualquier dispositivo electrónico que se nos antojea, viendo como es de imaginar en un título de este género misiones principales que nos harán avanzar en una trama llena de intriga y conspiraciones, así como muchas otras opcionales y hasta sucesos aleatorios que ocurrirán de forma fortuita, como por ejemplo atracos en los que decidiremos si ayudar a la víctima o ignorarla pasando de largo. Y precisamente es ahí donde reside una de las principales características del juego, ya que cada misión puede ser llevada a cabo de muchas formas diferentes. Podremos por ejemplo cambiar el color de los semáforos para provocar accidentes, ya sea aprovecharnos de la confusión o hacer parar un tren e incluso levantar un puente elevatizo, para asegurarnos una ruta de escape cuando sea necesaria, aunque si causamos el caos la policía no tardará en ir hasta el lugar e iniciar nuestra persecución. En relación a esto se trata de un juego en donde prima bastante la planificación y la astucia a la hora de afrontar cada situación, por encima de la acción o los enfrentamientos directos. Si bien eso queda a elección de cada jugador, ya que el sistema de combate es bastante variado, pudiéndose usar más de 30 armas, las cuales se podrán comprar en tiendas repartidas por la ciudad, estando incluso presente una habilidad llamada Focus, con la que ralentizar el tiempo para poder apuntar con una mayor precisión cuando nos veamos inmersos en un tiroteo. Asimismo para desplazarnos rápidamente por la ciudad podremos robar y conducir más de 65 modelos de vehículos diferentes de 2 y 4 ruedas, teniendo cada uno de ellos sus propias físicas en el manejo, siendo algo que también nos ha llamado la atención el que podamos disparar a las ruedas de los coches para deshinchar sus neumáticos. Además, un elemento a tener en cuenta es que al interaccionar con los distintos dispositivos electrónicos, nuestro teléfono móvil consumirá una parte de su batería, lo que hará que no podamos abusar de ello todo el tiempo. Tendremos que esperar a que esta vuelva a recargarse por sí sola, siendo también importante mencionar que cada distrito de la ciudad tiene un centro de control en el que deberemos introducir un virus antes de poder interactuar con la mayoría de los dispositivos de la zona, por lo que si vamos hackeando cada uno de ellos iremos controlando poco a poco todo Chicago. De igual modo, otro detalle que hemos de saber es que nuestro personaje no tendrá disponibles todas sus habilidades desde el comienzo de la partida, ya que habrá un árbol de habilidades con el que ir mejorando nuestras técnicas de hackeo a través de los puntos de experiencia que podamos asignar. Ya para concluir, según se asegura desde la desarrolladora, la duración de la aventura rondará entre las 35 y 40 horas si solo nos centramos en las misiones principales, mientras que si sumamos misiones secundarias, varios minijuegos y otras actividades con las que pasar el tiempo, pues esta cifra aumentará hasta las alrededor de 100 horas. Pero eso no es todo, puesto que también dispondremos de un multijugador online que estará implementado en el propio modo historia, ya que nuestro mundo podrá ser invadido por otros usuarios que nos visitarán con el objetivo de hackear nuestro teléfono y robarnos. La peculiaridad es que los demás jugadores nos diferenciarán de los civiles que deambulan por la ciudad, por lo que estos deberán acercarse hasta nosotros, pasando inadvertidos, mezclándose entre la multitud para que no sospechemos de ellos, ya que si logramos identificarlos podremos perseguirles hasta matarles, dándose también la oportunidad de viajar hacia su propia partida y vengarnos. White Dogs llegará a las tiendas a partir del próximo 27 de mayo para las plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360, estando también previsto que se lance en la consola Wii U algo más adelante. Os confirmamos que estará doblado al español y que se podrá adquirir en una edición normal y de coleccionista, incluyendo esta, una figura de Aiden de 23 centímetros, un libro de arte, la banda sonora, un mapa de Chicago y las tarjetas de realidad aumentada, entre otros extras. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. Además, se ha anunciado que las dos versiones para las consolas PlayStation contará con contenido exclusivo a través de un pack que incluirá un nuevo traje para el personaje, una mejora de hackeo y cuatro misiones que nos ofrecerán alrededor de 60 minutos de juego adicionales. ¿Dónde están? Mira, tío. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.